Buenos días a todos y a todos. Terminamos la conferencia legislativa con el gobernador, donde estuvimos discutiendo varios asuntos, entre ellos el proyecto de presupuesto que va a presentar la administración, donde se mantienen los compromisos que hizo el gobernador en la presentación que hizo del presupuesto, dándole a los empleados públicos los aumentos de salario que se habían prometido y con lo cual nuestra delegación se había comprometido, adicional al alivio que se le iba a dar a los gobiernos municipales en términos del pago o de lo que ellos tienen que aportar para la tarjeta de salud del gobierno. En ese aspecto nos mantenemos firmes de que el presupuesto que ha sometido el Ejecutivo es el presupuesto que se tiene que aprobar, el presupuesto que la mayoría parlamentaria y nosotros tenemos que aprobar para garantizar que no haya nuevas imposiciones contributivas, que siga el índice de actividad económica subiendo, como hemos estado llevándolo durante el pasado año y medio, y que a la misma vez haya un compromiso de parte de esta mayoría parlamentaria de no someterse a los caprichos de la Junta, que ellos lo que pretenden es reducir lo que es el presupuesto que se ha presentado sin ningún tipo de razonamiento lógico, afectando lo que pueden ser los servicios esenciales, así también como los compromisos que hemos contraído con los funcionarios públicos que durante los pasados años no habían tenido aumentos en su salario por razón del mismo control que había tenido la Junta de Supervisión Fiscal. Así que en ese aspecto también discutimos los adelantos que ha tenido el Ejecutivo en términos de la negociación que está teniendo con el Tesoro Federal por los cambios que habrán de acontecer en la Ley 154, y próximamente seguiremos con esas conversaciones con el Tesoro Federal para poder presentar un proyecto de ley que vaya dirigido a la transición de lo que conlleva ese cambio en la ley para las corporaciones forales. Obviamente, dentro del proceso, estamos claros que el Gobierno de Puerto Rico ha recaudado mucho más de lo que fue presupuestado, y eso son buenas noticias. Por eso es que podemos plantear todas estas acciones de justicia salarial, de más servicios para los municipios, para nuestra gente, para los servidores públicos, trabajar en el asunto de los retirados, que literalmente siempre tiene un costo, pero cuando usted mira que estamos por encima no hay razón, por lo cual la Junta de Control Fiscal se empeñe en restringir, y parecería que no hay alguien a cargo dentro del proceso de la Junta de Control Fiscal al momento de comunicarse con el Gobierno. Estos son dólares y centavos, estos son números, y nosotros estamos disponibles y está aquí abierto para el escrutinio de todo el pueblo de Puerto Rico y la prensa lo que son nuestros ingresos versus nuestros gastos. Están ahí las propuestas con las partidas versus lo que ellos sugieren, y van a ver que algunas de ellas no se sostienen con ninguna evidencia que no sea el mero capricho de un plan de ajuste a la deuda que ellos lo manejan según dispongan, y que parecería ahora hay tres o cuatro frentes versus uno que teníamos antes. Esto no es una cuestión de combatir, esto es una cuestión de razonar, y para efecto de lo que está pasando, el compañero Johnny Méndez ha escrito una columna que abunda sobre el tema de la 1.154, es sencillo, las conversaciones están bien adelantadas, y yo confío que la administración Biden va a hacer justicia reconociendo que Puerto Rico ciertamente depende económicamente de muchas de estas corporaciones que están aportando, no es que nos están aportando, si tenemos que hacer unos ajustes, los hacemos, pero tenemos que ser competitivos, y eso es lo que estamos trabajando y estamos muy adelantados, y en las próximas semanas y quizás mes, vamos a tener posiblemente una solución a esta situación. Primero, se discutió en la reunión una sección nueva incluida en el presupuesto, que destringe el uso de fondos federales en la sección 12, y segundo, yo ya hablo de la realización por el prevé, y sobre el medio de un músico cuadro, pero esta semana será el comodo por petición de la asociación de industria de la casa, Se va a saber si ese proyecto tiene apoyo o el que va a dar, el que también se va a favorecer, o lo que no ha sido sometido. A la primera pregunta que hace, la ley promesa es clara en términos de que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene autoridad ninguna para restringir el uso de los fondos federales, que no sea uno en específico que sí dispone la ley. Pero es la sección 204D, así que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene autoridad, por lo tanto ese lenguaje no puede ser incluido en el proyecto, ni va a ser incluido en el proyecto que vamos a erradicar por delegación de presupuesto. La segunda pregunta es ley 154, tú no puedes erradicar proyectos de ley si no estás en conversación con quien finalmente va a dar el visto bueno, que es el Tesoro Federal. Así que cualquier intento, aunque sea por petición, por más bondadoso que sea, por más interés que tenga algún grupo, si tú no has establecido las conversaciones con quien al final tiene que dar el visto bueno, es un ejercicio futil, es un ejercicio inútil. Así que nosotros estamos manteniendo la conversación abierta con el Tesoro Federal, hay unos adelantos en esas conversaciones, hay unos máximos y unos mínimos que ya están dispuestos a conceder, pero tiene que ser para beneficio del pueblo puertorriqueño. Y nosotros mantenemos esos canales de comunicación, el secretario de Hacienda está siendo muy proactivo en esa comunicación, está manteniendo la comunicación con nosotros y obviamente en un momento dado, cuando ya la conversación está más adelantada, las instrucciones del gobernador son que nos sentemos con la mayoría parlamentaria en cámara, porque ese proyecto se tiene que originar en cámara, para hacerle la presentación, cosa de que podamos lograr un proyecto que sea bipartita o tripartita y que sea para beneficio del pueblo puertorriqueño. Ok, otra pregunta. En la conferencia legislativa no hay un gobernador, usted puso el tema que, como evidentemente, ha sido notificada en las últimas 24 horas, esa posible aceptación de la obligación de cargo contra el gobernador Aguando Abáquez, por lo que se ve alegadamente imputa, que es que un banquero venezolano posteó una alegada impuesta para saber cuándo ya haber aguardado agujó un candidato a la gobernación, a cambio de que se hicieran cambios a leyes bancarias en Puerto Rico para entrar a bancos extraños. La primera pregunta es si eso se discutió y qué se discutió. La contestación es que no, no se discutió, eso es una cosa ajena a lo que es nuestro concepto de una conferencia legislativa y ciertamente no vemos por qué haya que discutirlo, no nos toca a nosotros. Esa es una campaña que es diferente a lo que estamos atendiendo aquí. ¿Se discutió lo que ha sentido entonces acerca de la declaración de culpa de Joseph Fuente en relación a el parque que está vinculando aleadamente a la gente de la campaña de gobernador? No, 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 no ha sido claro, ayer yo creo que él dijo todo lo que tenía que decir al respecto, se lo dijo a la prensa de frente, literalmente poniendo ahí todo lo que es el concepto de la información que está disponible y él le ha sido extremadamente claro, no una vez, dos veces, en adicional a las siete veces que ya el fiscal federal ha dicho que en esa investigación la única culpabilidad es de no haber reportado y eso es ajeno y que no hay ningún vínculo al gobernador ni su campaña, él lo ha dicho claramente. Y no hubo ningún cuestionamiento tampoco ni hubo nada de discusión sobre eso. ¿Cuál es nuestro tema de corrupción? Ah, pará, bueno, temas de corrupción es otra cosa, ¿cuál es nuestra...? Pero antes de que entre el presidente y el portavoz, sí se discutió temas de corrupción de cuatro proyectos de ley que nosotros radicamos como administración y uno de ellos, yo creo que es del compañero Che Pérez, que atiende temas similares a los que se han planteado públicamente, y que la mayoría parlamentaria no ha atendido, como lo es las aportaciones por grupo, lo que tiene que ver también con aportaciones de PAC, de financiamiento de campaña, son proyectos que están radicados allí y que la mayoría parlamentaria no ha atendido. La no aportación no venta días antes de una campaña de impuestos tampoco, incluyendo no tan solamente corporaciones sino individuos que estén en esa corporación. De eso hablamos y establecimos bien claro. Estamos de acuerdo como grupo y como institución. Nosotros sí no toleramos. No toleramos la corrupción. Nosotros tenemos actos que han sido ahí contundentes, diferentes a otras colectividades. Por ejemplo, tienes al alcalde de Mayagüe suspendido y nadie le ha pedido la renuncia. Tienes el letrullo alto que está desaparecido en acción. Nadie del Partido Popular le ha pedido la renuncia. Tienes a Mariana Nogales referida al FEI, literalmente, y la alegación es que es un olvido. O sea, nosotros sí podemos hablarles de frente a la prensa de Puerto Rico y al pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, no titubeamos. ¿Y en el caso de la alcaldía de la calle de San Juan, Juan Oscar y Gachín, ¿cosa en desconfianza en este acuerdo de todo esto? Claro que sí, y le damos la bienvenida a cualquier investigación. Ese es el proceso. Que se dé la investigación. De hecho, los compañeros han dicho, nos han escondido públicamente. Mire, ahí está el proceso, estamos aquí. Ellos no deben de renunciar. No, no. ¿Cuál es el mayor social? Miren, para que se entienda el proceso. Hay una querella. El secretario de Justicia no tiene otra opción que iniciar la investigación. Y los compañeros han dicho que investiguen todo lo que quieran. Y se someten al proceso. Y que se rinda el informe lo más pronto posible. En el idioma, cuando salió Brindad, nos señaló que hay frustración entre la delegación del PNP. ¿No aprovecharon quizá la oportunidad para ver con el gobernador y decirle, que mira, estamos hablando que posiblemente una ex gobernadora sea acusada, tienen a un alcalde, tienen a varios legisladores que también están por investigación. Ante la visión del país, el partido está bajo fuego en todas estas situaciones. ¿No aprovecharon esa oportunidad para hablar y dialogar sobre qué cosas pueden suceder más adelante? No, mira, ciertamente esa es la interpretación del compañero Newman, que tiene todo nuestro aprecio. Nosotros los que estamos aquí, estamos trabajando, estamos claros cuál es nuestra misión. Que echa a Puerto Rico para adelante y somos un gobierno a nivel ejecutivo para eso. Los que fallan, fallaron y nosotros tenemos cero tolerancia a la corrupción. Cero. Cero es cero. Y hemos partido del estándar más alto, la vara más alta. Una acusación es igual a una solicitud de renuncia. Sabiendo que hay una presunción de inocencia en el proceso. Eso ningún partido, ninguna institución puede plantearlo como que haya sido su política pública. Nosotros sí. Y no hemos titubeado, y en menos de 30 días, hemos sustituido a aquellos que han fallado. Y hemos echado para adelante. Ese es el récord. Ese es el récord. Y el récord es claro. Pasados cuatro años, cuatro o cinco compañeros legisladores de mi delegación fueron imputados y fueron, se les solicitó la renuncia inmediatamente. Algunos fueron alegaciones que, motu propio, hicimos la investigación nosotros, encontramos, y nunca fueron acusados, encontramos asuntos irregulares y le exigimos la renuncia y renunciaron. Así que el récord del PNP es claro en cualquier issue de corrupción. No es lo mismo que en las otras delegaciones. Que mencionaron, que discutieron sobre un proyecto que el gobernador, ayer lo mencionó, de los días antes, de los días después. Correcto. Financiamiento de aportaciones. Eso que está en discusión. Pero, este... Y tres proyectos más anticorrupción que están literalmente detenidos en Cámara y Senado. Ayer cuando yo le pregunté al gobernador si iba a investigar los contratos que ya están estipulados, o sea, que están vendidos entre esos donantes del superparti y el gobierno, si se les iba a cerrar la puerta al gobierno, a esos donantes, es lo que dijo que el primer tipo fueron esos proyectos. Ustedes como legisladores van a investigar para cancelar estos contratos, porque aunque no es ilegal donar un superparti, utilizar un esquema ilegal a un superparti. Y ya públicamente no saben quiénes son esos donantes. Por ejemplo, Rígie Castro mantiene, opera en las tiendas de la Guardia Nacional y donó 50 mil dólares a ese superparti. Gracias. Licenciado Carlos Rivera Justineano, secretario auxiliar de Asuntos de la Gobernación y Asuntos Reglamentarios. El gobernador hizo hincapié, y los legisladores de la Conferencia Legislativa del Partido de Gobierno, en esas medidas de administración por dos situaciones bien puntuales. Número uno, esa medida que provee para procesos competitivos para contratos de 250 mil dólares o más, es producto de una orden ejecutiva que implantó Pedro Piel Luisi y esta administración, a través de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, para todo contrato. Es decir, para propósitos de la rama ejecutiva, esa norma ya está en vigor. Por lo tanto, toda persona que tenga contratos de 250 mil dólares o más en el gobierno hoy, tiene que haber pasado por algún proceso competitivo de acuerdo a las disposiciones de esa orden. Y lo que busca el proyecto de administración es elevar eso a rango de ley. En ese sentido, toda imputación a alguna persona que haya contratado y que haya donado, no podemos perder el perspectivo tampoco que bajo la normativa federal, hacer donativos a comités de campaña es un derecho constitucional, no es un acto de corrupción. A menos que no haya violaciones a las normas, estaría fuera de la ley. Por lo tanto, los procesos competitivos están ahí, están en récord, se les puede pedir la información a la Oficina de Gerencia y Presupuestos. El gobernador está tan claro y tan convencido de que esa es la norma correcta, que a través de sus delegaciones, tanto en Cámara y Senado, y aquí están representando a ambos delegaciones del partido de gobierno, se presentó esa medida de administración. Por lo tanto, si alguien tiene una información de que esas personas que ya participaron de esos procesos competitivos cometieron algún acto de ilegales, le corresponde ir a los foros pertinentes y denunciarlos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál tiene pasado, en diciembre, la primera vez de la última sesión terminal, sí se sume un proyecto de ley sobre la agenda nacional? Un proyecto de administración. ¿Usted se acuerda a ese proyecto? Sí. ¿Ese proyecto, como usted lo lea y interpreta, ¿podría tener aspecto de beneficiar bancos internacionales en Puerto Rico? Mira, ese proyecto, mi mejor recuerdo es que llegó un 7 de diciembre del 2020. Se radicó, como todo proyecto de administración, el gobernador o la gobernadora lo envía. Los presidentes legislativos, los portavoces, lo firman, lo radica. Ese proyecto ni se atendió. Fue incluido en, yo creo que en la convocatoria de la Extraordinaria, y no se atendió. Y te voy a explicar por qué no se atendió. Anteriormente se había tratado de aprobar un proyecto así también, y este servidor se opuso a ese proyecto. ¿Pero mandabás que es de gobernadora? No, yo creo que fue bajo Ricardo Rosario. ¿Por qué usted se opuso esa medida? Porque cuando yo vi la medida, vi que se prestaba para que bancos internacionales hicieran negocios en Puerto Rico en detrimento a la banca local, y se abría la puerta a una serie de inversiones que yo entendía que se prestaba para lavado de dinero y narcotráfico. Pero ok, ese proyecto, lo que es el 1260, en el Senado, lo que, recuerdo que comentaba unos pagos que tenían sido banco para el sector de fiscalización de Comín, pero su interpretación no es esa. No, no, lo que pasa es que yo te estoy hablando del proyecto que se había erradicado originalmente. Yo creo que 2017, 2018. Sí, pero el de Guandabasque, no, no es similar. Tienen que buscar las diferencias. ¿Pero porque el proyecto de Guandabasque? Ese nunca lo atendimos. No, yo sé que no se atendió, pero lo que yo quiero saber es, si Guandabasque hizo un acto, no, 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 no sé, o sea, eso lo desconozco. Yo sé que el proyecto fue enviado, se firmó, se erradicó, pero nunca se atendió. ¿Usted interpreta que ese proyecto se firmó? Es que no, yo, no, 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 no ponga palabra en mi boca, porque eso no fue así, o sea, el proyecto llegó, se erradicó, y nada más, no se atendió. ¿Usted interpreta que ese proyecto se firmó? ¿Es que haya ocurrido? Si ese proyecto hubiera sido iniciado a la ONG Internacional, cuando erradicaba este proyecto, y no cumplía su parte. Ah, bueno, eso pregúnteselo a ellos. Eso es motivo de lo que se está discutiendo públicamente, es una investigación alegada, y no nos toca a nosotros los legisladores. Compañero Yori Méndez, en aquel momento, el profesor legislativo no se atendió, hasta ahí llega nuestra responsabilidad también, es atender o no atender proyectos, aprobar o no aprobar. Y esa es la pregunta directa que tenemos todos. La legislatura de la pasada administración, bajo el término de Guandabasque, ¿atendió, dio paso a algún proyecto de ley, que cambiaba las leyes bancarias en Puerto Rico? Que yo recuerdo, ¿no? El único proyecto que se erradicó en ese aspecto fue ese que llegó el 7 de diciembre y no se atendió. Y ese proyecto fue erradicado bajo la administración de Guandabasque, después que le han pasado las elecciones. Sí, fue ligado por ella. El texto de esa medida, que no se atendió, ustedes interpretan que le iniciaba a Marcos... Es que tendría que leerlo porque de verdad que no recuerdo el proyecto. La asesoría y la digo, digamos... Nosotros, como tú sabes que tú cubres... Como tú sabes, como tú sabes, y que has cubierto el Capitolio por más de una década, nosotros recibimos cientos, cientos de proyectos por petición. Estamos en mayo del 2022. Estamos en mayo del 2022. Así que... Pero a mí me puso tensión como andaba antes para ese consejo. Había que... Tensión. Usted tiene... Incluso que usted ya ha admirado todo lo que lleva a la fortaleza. Cuando va a que hacía Marieta para irse, la vez que ella quería desanglobaran. Es muy probable porque alguien miraba esos proyectos de ley. Como pudo haber ocurrido, que ya lo envió, lo erradicamos y ni lo miramos. ¿Qué pasa? La erradicación es automática. Ahora viene la administración, se ponen todos los nombres de los legisladores de mayoría. Claro. O sea, no es como que cada legislador va y lo mira y lo vea. ¿Qué curiosidad de saber qué contenía ese proyecto y cuál era el fin de ese proyecto? Sí, oye, estamos en mayo del 2022. Eso fue el 7 de diciembre del 2020. A lo mejor lo leímos, lo vimos y dijimos, esto no lo vamos a aprobar y lo dejamos. Esperen. Un proyecto se recibe y se erradica como de administración por deferencia. Este no es el único proyecto que la exgobernadora envió, se erradicó y no se atendió. Igual que los nombramientos. Entonces, otra pregunta. ¿Por qué? No voy a comentar nada. No, quiero dar, quiero dar deferencia. Este es un momento difícil para cualquier persona. El hecho de que tú puedas estar siendo investigado, que puedas ser acusado, no solamente afecta al individuo, afecta a la familia. Y yo le voy a dar total deferencia. Y ayer decidió hacer unas expresiones. Y ya sabrá por qué. Pero no voy a hacer comentarios más allá hasta que ocurran eventos, si esto ocurre. Gracias. Yo me siento, yo me siento... Yo me siento decepcionado por el hecho de que funcionarios públicos, no solamente en la política, en las artes, en diferentes foros, le fallen a la confianza de las personas. Y esa misma frustración, uno siempre la va a tener. Lo importante de esto es uno darse cuenta que no... que quienes fallan son los individuos. Son las personas. Y que uno no puede llevarse esta frustración hacia las instituciones. Porque ahora mismo yo puedo estar frustrado de que aquí hay unos hechos probados de unas personas que nadie ha dicho nada. Como dijo el compañero, el caso de Mayagüez. El caso de la compañera representante. Y uno tiene también esa frustración. Pero uno no puede tomar esto como una frustración personal, sino que es una frustración, ni tampoco una frustración institucional, sino que es una decepción con actos individuales. Mira, este... Obviamente, somos muchos malos buenos. Y aquí hay miles de servidores públicos que salen todos los días a trabajar en las agencias. Miles de ciudadanos que están en la empresa privada que salen todos los días a trabajar y se fajan. Que es un grupo bien, bien pequeño, reducido, comparado con el universo de servidores públicos. Fallen. No suele ser motivo de alegría para nadie. Pero tampoco es el estigma. Tampoco es el estigma. Y aquí el funcionario público que da 30 años trabajando, que está fajándose, que echa familias para nadie, también merece el crédito de no ser manchados por el error de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hacemos con los cientos de miles que están trabajando todos los días para echar a Puerto Rico para adelante? No podemos establecer un patrón de que el servidor público o el que está en una oficina electa tiene una presunción de corrupción. Esa no es la norma. Ahí están los datos. El sistema funciona. Cuando falla alguien, el sistema funciona. Funciona. Pero son mucho más los buenos. Mire, pero en el caso de... Usted discúlpeme que existe en esto. Lo que pasa es que muchos de ustedes, evidentemente, una vez que era la campaña de la primaria, pues se van del lado que diga a su candidato de la P2G. Pero estamos hablando de una funcionaria que cuando era gobernadora está acusada a nivel estatal y ahora como es gobernadora podría ser acusada a nivel federal. Y no estamos hablando de que lo dijo la fuente de un periódico. Estamos hablando de su defensa legal. Incluso el intento en parte fue a la percepción de muchos que trató de minimizar esa posibilidad. Una cosa técnica, algo técnico. Estamos hablando de una funcionaria de alto calibre donde los piscales del caso no son los que toman esa decisión, sino la plana mayor de las autoridades. Pues nosotros no tenemos nada que decir en abundancia de lo que ella dijo. No nos toca a nosotros. No nos toca. ¿Se ha comunicado con Juan de Baje? ¿Y si no lo ha llamado? Porque aunque era la constitución de Pedro Pérez Díctor por lo aparte del partido de un nuevo progresista también. La contestación es por lo que he escuchado aquí del body language, no. No. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. No, yo tengo una respuesta con lo que sucedió esta mañana con un ciudadano... No, no, pues le voy a pedir a los compañeros para que no estén en la noticia para explicarles. ¿Para...? 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 Yo tenía dos opciones... como enfrentaba la agresión que ciertamente se podía repelir repelir por las palabras de guerra que me hizo y amenazas hacia mi seguridad. Pero como verán el video en completo, no al excepto que acaban de estar regando por ahí, a 20 metros de allí queda el cuartel municipal del Capitolio. Como verán en el video, si lo ven completo, empieza el video con la conversación mía con el representante Colbert, donde lo pueden llamar. Él no sabe que estoy mencionando su nombre, pero estaba allí. Y le dije que me acompañara y lo fui invitando que cruzara la calle y que me dijera lo que me estaba diciendo a mí al lado de mi vehículo mientras yo iba a retirarme del Capitolio. Como ustedes saben, yo no sé por tanto. De hecho, la compañera Claudia Méndez estaba montando a su vehículo. Si piden la grabación de las cámaras del Capitolio, van a ver lo que les estoy diciendo. Yo pasé hacia el cuartel, van a ver en el video que yo abro la puerta y le pido ayuda a los policías. Porque después de todo, están allí. salen los tres agentes, un sargento, y de ahí, él empieza desde la carretera entonces a repetir en preveros que tiene derecho a expresarse, lo cual tiene. Y cuando veo que el tono es agresivo y que los agentes le dan un detente, él arranca a correr. Minutos después, lo aprenden y en el residencial donde él se despoja del celular, lo que surge del evento, y a las siete y cuartos yo iba viendo a Fiscalía porque dije que tenía interés de erradicar un caso. Porque yo soy un funcionario público, pero también soy un ser humano y no se justifica que esa persona me haga palabras suaves hacia mi persona y yo por 20 años he aguantado muchas cosas, pero cuando invaden mi espacio especial y por favor le pido como prensa que pidan la grabación de las cámaras del Capitolio para que vean el video en su totalidad. Quizás no ven el sonido, pero pídalen a él también que se les dé el video cuando sale desde el representante Colbert hablando conmigo de temas casualmente electorales. Estuve desde las siete y cuarto de la noche hasta las doce y cuarenta y cinco. No pedí ningún trato especial. Se consultó con el Fiscal Olmedo. Ahí yo decidí que la mejor opción, en vez de los tres delitos menos graves que se le pudieran radicar por alteración a la paz, amenaza a un oficial, de hecho era agredir un oficial y no se le va a dibujarlo sobre eso, era solicitar una orden de protección. Ciertamente la ley estipula que para que haya una orden de protección y acecho tiene que haber más de un evento. Yo no iba a mentir. Así que este era el primer evento y la juez dijo claramente hay una grabación en la venta, la pueden pedir, es pública, pueden ver las palabras que también hizo el caballero. No está el caballero. Y van a ver, van a ver, van a ver, que el fiscal se terminó que no existen los elementos de delito de la venaza. No, 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 hay tres elementos que están en el sumario ahí, lo que pasa es que hubo un defecto de la identificación. Lo que pasa es, cuando yo arresto a una persona, si yo voy a radicar cargos, esa persona, si no la conoces, tiene que haber un line-up. No pasó porque cuando yo me identifican que la persona había sido arrestada, yo entro al cuartel y él está ahí. Por lo tanto, hay un defecto y como abogado, pues, que fui abogado de defensa, estoy claro de que si yo entro y yo digo, esa es la persona y no hay un line-up, estoy violando un derecho. Sin embargo, yo entonces, cuando consulto con el fiscal Olmedo que estaba de turno, que creo que es el fiscal de turno de San Juan, ustedes saben que esa sala está Bayamón, San Juan y Carolina, pues, vamos entonces a la orden de protección. ¿Por qué fui a la orden de protección reconociendo que había que haber algunos actos adicionales para poder despedirse? Primero, porque ya basta. Usted se puede expresar, usted puede decir lo que usted quiera decir del gobierno. Puede hasta expresarse a mi persona y posiciones que yo tomo, pero no tiene derecho a insultarme a mi integridad. Eso no es libertad de expresión. No lo es. Y sí, yo soy más grande que él, como se planteó en la vista y tengo mucho más masa muscular que él. Pero no importa el tamaño, lo que importa es la dignidad. Y cada vez que alguno de estos manifestantes que se ve alguna tarjeta de ellos, ya que han hecho varios videos, como podrán ver en sus redes sociales, no se han escondido, donde dicen patria o muerte, aunque nos cueste la libertad, claro que me siento amenazado. Estas son personas que se enmascaran, que están allí, como le repito, yo no uso esporta, ustedes me han visto, yo conduzco mi vehículo, yo salgo todos los días como cualquier ser humano y no tengo un área de control de acceso, mi oficina queda en el anexo. Esa es la verdad. Quizás la noticia hoy hubiera sido que el senador Ríos agrede a este manifestante y estaría yo defendiéndome de que esta persona me hizo unas palabras que no se sostienen dentro de la integridad y fuera de la historia. Decidí hacer lo correcto, decidí hacer lo correcto, no me arrepiento. ¿El caso se cayó? Sí, porque la ley de acecho y orden de protección dice que tiene que haber una cadena de eventos. Este fue el primero. Ahora ustedes, claro, si vuelvo a hacerlo, voy y le radico otra vez aunque tienen que amanecerme hasta las 12 y 47 de la madrugada, como verán, no pedí ningún trato preferencial. Como cualquier hijo de vecino, esperé que se vaciara la sala y fui al último caso donde aparecieron tres abogados. Tres, no uno, tres. Vean los videos de lo que pasó durante el arresto, vean los videos de las expresiones de ellos hacia mi persona vean los videos y sean ustedes los propios jueces del comportamiento de este grupo que ciertamente no es el más ejemplar. Esto fue lo que pasó. ¿Usted va a hacer un tipo de modificación o para el método de seguridad del capítulo? No, no, Javier, tú me conoces, tú me conoces. O sea, no, yo no uso escorta, nunca lo he usado, tampoco voy a pedir protección. Yo lo que pido es que me respeten. Si usted está en desacuerdo con mis posiciones, bienvenido sea. Si usted está en desacuerdo con las decisiones y legislación, está el proceso. Pero no se justifica que porque yo sea una figura pública, usted me pueda faltar el respeto personal, con palabras oeces hacia mi persona y que me quieren explotar, que me quieren sacar, patria o muerte, aunque nos cueste la libertad y todas esas cosas que están en el video que yo estoy seguro que él no se atreva a demostrarles. Pero les pido por favor, porque yo estoy solicitando la grabación, que miren las cámaras del Capitolio cuando yo estoy con el representante y esta persona se acerca no a seis pies, no a siete pies, a menos de un pie y yo opté por caminar e invitarlo a que me dijera lo que me estaba diciendo frente al cuartel de la policía a 20 metros. Eso es lo correcto. Gracias.